...de corazón y se trabaja para, precisamente, ayudar a los demás. Ese es el curamento que nosotros hacemos, servir a los demás, para alcanzarles, tocarles y cambiarles sus vidas. Gracias, hermano Néstor, que usted ha hecho un trabajo maravilloso con su equipo ejecutivo. Gracias, hermano Néstor, por apoyar a este equipo como miembro del equipo rector. Y gracias, hermano Néstor, por apoyarnos y socios. El doctor Steve McKenney se encuentra, sus secretarias como directores. Y agradecemos el servicio que van a prestar este año y el resto de años más. Gracias. 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 Gracias.